... Un año más la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena se suma a esta campaña juguetea donde entre el esfuerzo de todos intentamos que ningún niño se quede sin regalo en estas fechas Este año ha sido un 2018, un año donde hemos podido ya ver la recuperación hemos dejado atrás los años de la crisis y esperamos o tenemos el deseo de que en el año 2019 a todos nos vaya algo mejor De tal manera que desde la Confederación queremos desearos una feliz Navidad a todos salud y trabajo para el año que viene y que se cumplan todas las expectativas en este año 2019 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!